Célica García En el Centro Citibanamex, donde participarán más de 180 galerías provenientes de 22 países de América, Europa y Asia. Para la guapa emprendedora y fanática del arte, originaria de Monterrey, promover la cultura en el país es muy importante, hay que promover la cultura en México. En México, Zonamaco es una plataforma donde además de que participan galerías, se intercambian artistas, coleccionistas, curadores, todo un network ya. Sea para hacer proyectos nuevos, exposiciones, para compra y venta de arte, dijo el Sol de México. Célica García, dirige una de las ferias de arte más importantes de América Latina, añadió que uno de los objetivos de la feria, es que, ayuda a que artistas mexicanos vayan al extranjero y que los artistas de otros países tengan más presencia. En México, en esta edición nos acercamos a las generaciones actuales, como los millennials que vienen muchos a la feria. Mencionó García, pero como en todo proyecto, siempre se enfrentan dificultades y retos que de alguna manera hay que superar, y los cuales dejan un aprendizaje, para Célica ha sido un proceso complicado porque implica innovar edición tras edición, pero, a su vez un trabajo muy satisfactorio en el que ha crecido personal y profesionalmente, además ha tenido la oportunidad de conocer a artistas y galerías internacionales. Creo que uno de los grandes retos de cada edición es mantener un nivel de calidad y escuchar a nuestros aliados, tanto expositores, colaboradores, patrocinadores y hasta el público en general. A lo largo de estos 16 años, la feria ha crecido y su evolución ha sido sostenida, explicó. Con un branch en la terraza del Hotel Habita en Polanco se dieron a conocer los detalles de este escaparate de arte, donde los asistentes podrán disfrutar desde piezas históricas de arte moderno hasta obras contemporáneas de artistas globales, así como de colección y ediciones especiales de diseño. Inicia la fiesta del arte de la imagen en Centro City Banamex, además de una interesante y extensa lista de expositores. Zonamaco contará con un amplio programa de conferencias impartidas por invitados internacionales, una sección con publicaciones y editoriales especializadas. También se presentarán libros de arte y un amplio programa de actividades paralelas con exhibiciones en los museos. Y las galerías más relevantes del país para esta nueva edición, nos complace dar la bienvenida a Galerías Nuevas y a las que regresan. Por segundo año consecutivo, la curadora de la sección Zonamaco Sur, será Kiki Machuquel y con un enfoque en la idea de lo performativo y por primera vez, el curador de la sección Nuevas Propuestas será José Esparza. Zonamaco Sur, dijo Tania Rabasol, directora artística de la feria. Siguiendo con su compromiso de seguir impulsando proyectos con compromiso social en apoyo a diversos estados del país como Etiapas, Puebla y Oaxaca, para esta edición, se presenta Grandes Maestros del Arte Popular Kiapaneco Exposición que contribuye a la sustentabilidad de las actividades de la Fundación Cultural Mario V. en Sace. Misma que promueve la cultura a través de las creaciones de arte, antigüedades, investigación, difusión y catalogación del patrimonio cultural de Etiapas. Otro de los atractivos de este año, es que el activo colaborador de la plataforma Tequila 1800 ofrecerá la Conferencia del Arte de Coleccionar y realizará la entrega del Premio Tequila 1800 Colección, a el cual reconocerá a los artistas contemporáneos que producen pintura, escultura, arte objeto, instalación, fotografía, performance y técnicas mixtas. Nina Menocal, una vida dedicada. Promover el arte contemporáneo Es importante mencionar que, la Fundación Amigos del Museo del Prado, por primera vez trae a México el trabajo de diferentes artistas contemporáneos que se han inspirado en este importante recinto y sus colecciones con el objetivo demostrar la relación que existe entre el arte actual y el pasado. Entre los expositores y galería se encuentran Luis Adelantado de la CDMX, Galería Miquel Alzueta de Barcelona, BERS London de Londres, La Caja Negra de Madrid, Cámara WRK de Berlín, Curro de Guadalajara, Espacio Continuo de Bogotá, La Estación Gallery de Chihuahua, KSMIN de Nueva York, Solo por mencionar algunas. ¡Suscríbete al canal!